A la 1, a la 2, a la 3 Buenas noches, ¿está grabando ya? Sí Buenas noches, amigos del Carralibro Vamos a hacer aquí una canción cuando digan los maestros Besa tú Al pie de luz No, no Besa tú, Dios mío Ya empiezo entonces, que no me ha quedado claro A ver las caras Vale, ahí estamos Ahí está el ritmo, ahí está el ritmo Que se vea aquí en Santa Lucía, joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh 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 ¡Oh, oh! Todo eso me hace que la tiranina también quiere hacer lo que le mete. No se le quiere, no se le quiere, no se le quiere, no se le tiene. Lo que le mataba, no se le quiere, no se le quiere. Toma comerte una cereza. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ...se le conoce lo que le maté, no se le permite. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Oh! 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 ¡Qué difícil ser Der Sur! ¡Oh! ¡Cuánto sufrimiento y arant tara lucía! Toma la cachopa ¡Mira la mesa que están diciendo que no se vea! Hay que tener que coger una pesa ¡Mucho pesaaaaaa! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Eles era valencianos! ¡Esto es bueno para ti! ¡Esta es la que se manda casi el menú! ¡Oh! 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 ¡Ese mundial! ¡Podemos! ¡Pokémon! ¡Qué bueno!